Por las rutas hechas brujas de la vida, a paso lento no hay beso de la oración, por el alma de mi madre tan querida, que no se olvide de este pobre corazón, que no se olvide de este pobre corazón. Madrecita, ¿por qué me dejaste tan sabidante y tenés el miedo traído? Madrecita, ya no encuentro las caídas ni los dedos de otros labios que me suban al volón. Hoy solo vago por la humanidad sin alma, sin salida y sin ánimo, ya perdí la ilusión. Solo me quita la cadena y fama y loca, de esta vida que aprisiona mi sangrante corazón. Díganle a ustedes, compañeros, que le escuchan, si al morir su madrecita gritarían como yo, sueñe maldita gritarían como yo, soy mi madre que en ti te acompañé, la soledad ni aterra no puedo, solo yo sé que está rezando en el del cielo, en la oración de su alma yo me duermo, en la oración de su alma yo me duermo. Madrecita, ¿por qué me dejaste tan solo y tan triste en este mundo traído? Madrecita, ya no encuentro las caídas ni los dedos de otros labios que me suban al volón. Hoy solo vago por la humanidad sin alma, sin cariño y sin ánimo, ya perdí la ilusión. Solo me quita la cadena y fama y loca, de esta vida que aprisiona mi sangrante corazón. Díganle a ustedes, compañeros, que le escuchan, si al morir su madrecita gritarían como yo, suerte y maldita que llevará mi corazón.